¿Qué es la inauguración? Gente de legisladores, representantes de San Luis en el Congreso en la Ciudad de México. Entonces, bueno, esperamos tener uno de los eventos más importantes para San Luis Potosí. Bueno, está en veremos, ¿no? Unas personas de México me dicen que sí viene, que me está haciendo repelar, pero otras me dicen que no viene, unas que sí viene. Esperemos tenerlo por aquí para que sea testigo del trabajo que se ha realizado aquí en este año y en años anteriores. ¡Gracias!